Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. Recientemente el cuatro veces ganador de la categoría Men's Physic, Jeremy Buendía, insinuó un posible regreso a la competición. El que es uno de los atletas más populares del fitness, tras haberse tomado un tiempo alejado de la competición, ha vuelto a entrenar duro en el gimnasio. El icónico competidor Jeremy Buendía, que se retiró de los escenarios en el año 2018 y tras un amago de regresar en el año 2020, parece ser que está sopesando las posibilidades de regresar a la competición, como así dejó caer en sus redes sociales. Me siento más motivado que nunca para ponerme manos a la obra y seguir haciendo más mejoras. Sé que todavía soy capaz de ser mucho mejor que esto. Voy a centrarme en mi dieta y realmente concentrarme en hacer que este regreso suceda. Agradezco todo el apoyo y aliento hoy. Se siente bien estando de vuelta, chicos. He aprendido de mi pasado y espero hacerlo muy bien esta vez. A Jeremy le preguntaron si regresaría a la categoría en la que reinó durante cuatro años o daría el salto a la mucho más mediática Classic Physic, que domina con puño de hierro, Krinsbastet. Ya veremos en el futuro. Siempre he sido un culturista de corazón y me encanta posar. Entonces, veamos si puedo empacar la masa necesaria sin exceder mi límite de peso. Creo que mi límite de peso es 180. Competí en el año 2017 en 184. Y soy más grande ahora, comentó Jeremy. Tendremos que esperar unos meses para conocer la decisión final de Jeremy Buendía. Subirá la categoría Classic Physic para enfrentarse al que parece intocable en esa división, Krinsbastet. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que si finalmente Jeremy Buendía decide competir en la categoría Classic Physic, podrá derrotar a Krinsbastet? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!